Bueno, vamos para allá que estoy en el penúltimo nivel, mira que coberza, es increíble, bueno, bueno, vamos para allá, uuuh, uuuh, os voy a mostrar dónde están las inteligencias en este juego, así que atentos, bueno, así, todo esta basura. Es que ni en fiesta, macho, mira, uuuh, guau guau, uuuh, subiendo el juego ahora, eso, bueno, aquí en el pasillo este 4, aquí, para la izquierda. Bueno, bueno, pues correr, eh, bueno, estaría aquí encima de esta máquina de tabaco, eh, a pesar que ya lo he cogido, así que, bueno, eh, y no fuméis, eh, vale, bueno, seguimos para acá, es que bueno, un momento, un momento, eh, ahí, no, 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 me ha como flipado. Uuuh, si, 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 ¿qué te pasó? Al sujeto se le ha implantado correctamente la información necesaria para traducir los números. ¿Cuál es el problema? Él responde a las... Aquí tiran a la camiña. Aquí tiran a la camiña. Es porrádica. Improvisible. Muestra una resistencia notable. ¿Por qué? Es extraño. Es muy alpado. Atípico. Pocos hombres tienen tanta voluntad. Amén. Los otros sujetos de prueba han colaborado más. Si no obedece las órdenes codificadas en los números no me seré de nada. Bueno, bueno. Uuuh, uuuh, uuuh. Llévelo de nuevo a su celda. Bueno, aquí no hay nada. Si queréis, os paséis. Pagana. Vale. Aquí. Igual. ¿Veis? Cada vez que miran los números, pasa algo. Vale. Hombre. Nada más salir de la sala de autopsias, aquí, en esta papelena. Ya no están ahí. Bueno, bueno. Ya, subido. Bueno. Aquí sigue flipando con los números. Bueno. ¡Dilíjase al objetivo! Bueno, pero antes... Eh... Bueno. ¡Oswalt! Eso. ¡Comprometido! ¡Aaah! Bueno, ya estamos llegando. Bueno, aquí lo flipa fino el po. ¡Vamos, hermanos! ¡Rezlo! ¿Seguro que es de fiar? ¡Comprometido! ¡No somos tan distintos! ¡Fíense de Mason como se fiarían de mí! ¡Traicionados! ¡Olvidados! ¡Avantulado! ¡Se sobrevivirá! ¡Tiene que hacerlo! ¡Uuuh! ¡Los conozco perfectamente! ¡Los conozco perfectamente! ¡Somos hermanos, Mason! ¡Somos y cubales! ¡Vamos a jodido! Bueno. Ya suelto, eh. ¡Vamos para allá! ¡Ven ahí, ven ahí! ¡Vamos para allá! Kennedy... John... Fitzgerald... Kennedy... ...me han dicho... ...que usted es el mejor! ¡Ven aquí! ¡Aquí lo flipa fino! ¡Ven aquí todos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Carac! ¡Ven aquí! ¡Es hora de salir picando de aquí! ¡Hija! ¡Vamos a por nada, bicho! ¡No sale nadie! ¡Satisfecho, Mason! ¡Ven aquí! ¡No, hasta que dé al cuerpo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Y aquí ya estaría el último. ¡Teníamos que matarlo! ¡Nosotros! ¡Vientos reglas! ¡Queríamos lo mismo! Bueno. ¡Lo mismo! ¡Qué coño está bien! ¡A que arreglar a todos! ¡En ese poco el que hay ahí arriba! Así que... Bueno. Ahora vamos a ir... Ahora vamos a ir... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, p allá! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno! Gracias. 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 Gracias.